Familia, nuevo vídeo, nueva reacción, hoy os traigo el nuevo álbum de Peke P.E.K.E, poca estatura, corazón enorme Poca estatura, corazón enorme, el nuevo álbum de Peke Tengo bastantes ganas de este álbum y este álbum es importante para mí Ahora explicaré por qué, os recomiendo quedarnos porque Quiero aportar un poquitín de contexto a mi relación con Peke En cuanto a música, igual se malentiende Un poquitín sus últimos lanzamientos, por qué no está escuchándoles mucho Y por qué para mí es importante este álbum, os recomiendo quedaros Antes de nada, eso, nueve temitas, varias colabos, entre ellas Dólar, Dano, Ergo Pro Diferentes productores también, que eso me llama mucho Por ejemplo aquí estáis viendo en pantalla a Dense, que es un productor que últimamente me encanta Yo diría que es ahora mismo de los productores, en cuanto a últimos lanzamientos Que más interesante me ha parecido, la verdad Y me mola ver a la Dense en proyectos como este Low like pesa Gese Dao, que llevo también tiempo sin verle producir Así que, bastantes ganas tíos Lo que iba comentando, al Peke le conocí en Twitter Se dio un tweet en su día, 2019 creo que es, Just Do It, si no me equivoco Sí, hace cinco años, 2019 Lo escuché, me flipó, creo que no digué mucho, creo que me escuché San Cucufato cuando salió, pero nada, una o dos veces, como que estaba otro tipo de música Esa época me pidió bastante con el Tecno y no estaba muy rapero Y no fue hasta 2021, si no me equivoco, 2021, con la perrera urbana que Aitor, cuando antes éramos tres, Aitor, como que a él, él bumpeaba mucho al Peke y tal y no paraba de recomendarnos Vamos a reaccionar al Peke, de hecho fue aquí, la primera reacción del Peke ¿La perrita cómo estamos? Tenemos también el Vitor Ruti también en el canal, que fue también una de las primeras que hicimos Sí, sí, sí Y con el lanzamiento de Rafael Aibarra, hostia, hemos reaccionado bastante al Peke Y ahí ya, con Rafael Aibarra, me ganó por completo, tanto él como ErgoPro Hicieron... ¿No está la de Vitor Ruti o qué? Yo creo que sí, ¿no? Sí, hace tres años, tío, vale, este vídeo no lo quiero ni ver, eh Vale, mira, en fin, lo he dicho, ha pasado tiempo ya, eh Bumpeé muchísimo, ¿vale? Al Peke, al Ergo, con Rafael Aibarra, ha sido uno de los proyectos de rap español que más he bumpeado Tengo muy buenos recuerdos de él, sobre todo de Camino a Clash y de Vuelta a Casa, con los cascos Y después de eso, el álbum del Ergo también me moló, la verdad me gustó Creo que Rafael Aibarra me parece el mejor proyecto del Peke y el Ergo Pero el álbum del Ergo también me gustó Sobre todo, hostia, Warzone es histórico, eh, Warzone es bastante bueno Y Ambu es un proyecto que primera escucha bien, porque es raro que... También puede pasar hoy, y de hecho, no voy a dar un veredicto hasta dentro de una semana Porque primera escucha un tema del Peke o Ergo, pues siempre está bien Raro que no guste, pero Ambu, por ejemplo, la primera escucha me gustó Pero solo he vuelto a Five Homies, y tampoco creéis que he vuelto mucho a Five Homies, eh He vuelto de vez en cuando Al igual que Galerías Deva, que es... que volví... vuelvo siempre a la intro A tres coronas, ¿vale? Entonces son proyectos como que llevo... lo expliqué en el vídeo anterior, en la reacción Lo quiero desarrollar más ahora Eh... llevo tiempo sin escuchar al Peke y al Ergo, tío Y me apetece muchísimo, la verdad Me apetece muchísimo También es verdad que he estado... Puedes flipar, tío O sea, ya solamente compré la peli de la perrera urbana De este año Eh... os podéis imaginar Toda la música que no para de salir Eh... la música que escucho yo En mi día a día Eh... no para de descubrir artistas Como que... igual en 2021 Con Rafael Ibarra Tenía a diez artistas fichados Y más o menos iba quemando su música Ahora, tío Eh... tengo pendiente de descubrir a Mazopeña Todos los días descubres gente Diferentes géneros musicales Igual estás más meloso Y te apetece escuchar más el ambi Igual te apetece ponerte más algo Yo no sé... trap, Detroit Luego te apetece reggaetón Luego un rap muy estricto Pues estoy un poco ahí que no... Que estoy como a mil cosas Entonces me apetece muchísimo Porque es lo que digo Llevo tiempo sin escuchar mucho al Peke Dicho esto, el otro día también Se fue también un debate En Twitter Eh... estábamos ahí en el espacio Que hacemos de vez en cuando Ahí en Twitter Y... sobre Peke en general Y qué esperaba la gente del álbum, ¿no? Y yo, joder, simplemente espero Yo del Peke, de verdad Hay gente que quizás espera Que de repente innove En plan... va a innovar Y de repente le vais a ver En un registro de R&B Ultrameloso O lo vais a ver En un reggaetonazo ultra profundo Tío, yo del Peke Sinceramente no... No es un artista Al que yo vaya a escuchar Y... y... Espere que sea ultra innovador Y que te haga Movidas ultra conceptuales Quiero que me hable de la calle Quiero que me hable... Quiero que me rapee Como rapea Que me tire referencias Si habría que las del fútbol Pues tampoco me hace mucha ilusión Porque a mí el fútbol me apela No veo fútbol apenas Pero... No... no espero nada De hecho También se comentó Y... Y dije y tal Que realmente lo que espero Es un poquitín Que innove en cuanto a Beats Productores Por ejemplo Uno de los temas Lo tengo aquí guardado para hablar de eso Uno de los temas Que más me gusta del Peke Es con el Yellow Beach Tío Es un puto tema Que se pasa Un minuto y medio de intro Y la entrada es espectacular Entonces yo si quiero que Peke Haga algo diferente E innove Me lo espero más En cuanto a términos de producción Y beats Que en cuanto a Peke como tal Tío Yo quiero que Peke Me hable de la calle Me hable de... Me pegue unas raperas serias De hecho he visto un tuit Lo único que he visto del Peke No he leído casi nada Porque no me quiero tampoco Spoiler de barras Ni de referencias Decía el Kozma Como que le ha gustado bastante El álbum Porque Se habla de la calle Pero de una forma más madura Al final es obvio Esta gente también ha crecido En muchos aspectos Desde Rafael a Ibarra Así que... Eso Tengo ganas Y ahora tengo hype Vale No me enrollo más Familia Cafecito en mano Me he enrollo bastante La verdad que lo pienso Pero bueno Espero que se me haya quedado claro Y se me haya entendido Lo que quería decir Porque Por eso digo Que es importante para mí Me apetece muchísimo Cerrar vídeo Cerrar reacción Y ponerme al Peke en replay Y que sea este mes Bueno pues Un artista que escuche bastante Dicho esto Familia Como he comentado Cafelito en mano Vamos a disfrutar Del nuevo álbum del Peke Familia Vamos para allá 9 trimitas Proyecto corto La verdad Duración Serán y media hora Primer tema Metal Gear Metal Gear Quiero Todos conmigo A la de una A la de dos A la de tres Konami Hijos de puta Konami Hijos de puta La verdad que La de Konami Que es tíos Bueno Encima se anunció Ayer el Silent Hill 2 Se anunció Silent Hill 2 Bueno se anunció Silent Hill 2 remake Ayer y Puchillo la verdad No se Metal Gear Franquicia Saga Iconica De los videojuegos Yo diría que una de las Más icónicas Una de las mentes Más brillantes De uno de los videojuegos Hideo Kojima Y No se si tiran alguna referencia O que Hace poco escuché Quien fue El Nico Creo que fue Nico Miseria En su último álbum Que tiraba ahí Tiraba ahí una referencia Guapa ahí A Al Metal Gear 1 Que hago Cambiando Que hago Que hago Consiguiendo 21.000 suscriptores Haciendo relaciones de música Y cambiando mi contenido De videojuegos Tan radical Me pongo a hacer Gameplays ahora Y análisis de videojuegos Vale familia Adense Lo que he comentado También al principio Antes Uno de los productores Que me han llamado La atención Sobre todo Viniendo de cosas Que brillan Me pareció Una putísima Barbaridad de pela Mira Para que veáis Un poquito de gustos musicales Yo diría que En general Un artista favorito De España Y se va No vale Ojo La play Vale Ya se escucha Ya el beat Ya La producción Es diferente A lo que estamos Acostumbrados Quizás Lo que comentaba Hace unos minutos Tampoco me voy a repetir Familia Que yo si quiero Que el peque Inove Y cambie Que sea así Que sea con Diferentes producciones Ya Sadomoses Sadomoses Cítico eh La isla del uno Calienta que sales Hermético Camo entre matorrales Disfruto tranquilo De mi soledad Aunque si es para un rato Vale Misiones secretas Disfruto tranquilo De mi soledad Aunque si es para un rato Vale Esa me representa Bastante tío Tengo tan No sé cómo decirlo Estoy tan establecido En mi rutina Y en mis cosas Que es complicado Que alguien me secreta La rutina Amo entre matorrales Disfruto tranquilo De mi soledad Aunque si es para un rato Vale Misiones secretas En la ciudad No la mierda Del juego Del calamar Block is hot Hijo de puta En el barrio No celebran carnaval Se quieren colgar medallas Por haberse follado A 40 payas Por fin llegamos Al jefe final Después de saltarnos 40 vallas Par de linternas Y una cizalla No existen los peros Solo si fallas Eso lo aprendí De un serio Del barrio Esto no sale En los libros De Anaya Son que se quejan De mierda Pero que no van a votar Eso que se quejan De mierda Pero que no van a votar Chavales Votad Por favor Votad Pero es que No hay excusa Para no votar La última vez Que yo voté El verano pasado Recuerdo que voté Después de las fiestas Eran El último día La gran noche De fiestas De mi puto pueblo Y voté Con una puta Cogorza A las 9 de la mañana En el colegio Que flipáis No hay excusa Familia Y darle va Esto no sale En los libros De Anaya Esos que se quejan De mierda Pero que no van a votar Que me vas a contar En un barrio Núcleo de fracaso escolar Recuerdo el momento exacto Una llamada Y el mundo cambió En el morro Del vagón El nombre de un corredor La guadaña Se lo llevó Qué guapa La produ, eh, tío Mola La referencia De los morales ¿Por qué? ¿Por qué te llaman? ¿Por qué te llaman? Tenemos la guardia arriba En mente gaoná Nos sobran las armas Mi primo te trata el imán Uno trae la paz Otro quita alarmas Gracias a Dense Estoy mandando rapes al forense Rozan los 40 Y parecen 13 Están tirando Pa' luego esconderse Habilidades monoparentales Mi vieja parece neo Mi negro parece feo Pero abre la cartera Y parece CEO Menores activos En el meneo No te hablo de cumbia Ni de dembow Esperaos a la que se viene El track lead Del disco Parece Death Row Snake It's me Snake It's me Lo que era buen Doblaje Era el español El primer juego Oye Muy buena intro Muy buena intro Ya Ponemos un check verde A la intro Vale Producido por Lowlight Lowlight Music Napoleón Mira pues ya me está Me está callando la boca Tampoco callando la boca Porque yo no era de los que pensaba Que tenía que innovar Pero esto ya es un registro nuevo Por lo menos El peque Vale Vale De pedir la general De peona general Pa' que ya no miren mal Seguimos pico y pala Que da nada Para el mineral De pedir la general De peona general Yeah Te acuerdas de los pantacas secos Mi primo fumando hierba Desde entonces Ha quedado muñeco Yeah Que hay de las bambas de C Fuimos rap Ala 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 Las bambas de C Chaval Yo tenía unas ultra feas Ultra feas Yo me acuerdo que Ala chaval Es verdad Esto Que época fue La época de llevar El cinturón Con el No me sabe el nombre Tío Yo llevaba una Joder Como se llama eso Tío El cinturón Coño No me acuerdo La chapa El cinturón Vale No me acuerdo Como se llamaba La chapa En tuyo Yo llevaba La gente llevaba De C y tal Yo llevaba uno De un mono Tío Como era Frank Coño De esta marca ¿Vale? Familia No se si alguien Conoce Yo llevaba uno de estos Como se llama esta marca Tío No me acuerdo Tío Estaba guapísima Y luego tenía Las zapatillas de C Que se pusieron de moda Las anchas Estas Que todo el mundo Las lleva con los pantalones Un poco caídos Y las de C Ultra anchas Yo me acuerdo Que probablemente Yo he tenido las de C Más feas De que puto barrio Eran moradas Eran moradas verdes Horribles Tío Pero horribles De verdad Horribles Horribles De hecho Tengo unas aquí Creo Espérate Las voy a buscar Las voy a buscar Familia Estas no eran De hecho Las que se llevaban En la época Eran muchísimo Más anchas Que estas El doble de anchas Pero la verdad Es que estas zapatillas Yo no se como han acabado En mi casa Porque nunca me las he puesto Yo creo La verdad Pero bueno Aquí tenéis Unas de C Me molan tío Están guapas Que no lo sé Nunca me las he puesto Ahora que lo pienso Están guapas Están guapas Pero bueno Las de la época Eran muchísimo más anchas Que estas Vamos Seguimos Perdón Las bambas de C Fuimos rapados Pero nunca del frente A mi Nadie puede joder Una batalla Puño limpio Un Goku vs. Coler Yeah Lo tuve claro Desde el cole Solo gente honrada Primero Mario Y después Robert Abuela te quiero Esta canción pa ti Aunque después Meta el móvil En arroba Mati En el camino Jamás me torcí Fuimos rojos Pero na que ver Con Palpatine La vida se complica Uno la caga Y a veces la muy puta Se me parece Al Candy Crush Saga A esos abuelos Fuimos rojos Pero nunca Nada que ver Con Palpatine Fuimos rojos Pero na que ver Con Palpatine La vida se complica Uno la caga Y a veces la muy puta Se me parece Al Candy Crush Saga Que no para A esos abuelos Los dejé con Fraga ¿Cómo? Fuimos rojos Pero na que ver Con Palpatine La vida se complica Uno la caga La vida se complica Uno la caga Y a veces la muy puta Se me parece Se me parece A Candy Crush Saga O sea Yo lo que tengo Referencia A Candy Crush Saga Es que es un juego Que mucha gente juega Que tiene como Millones de niveles ¿No? Un poco así Eso cuidado Pillaos eso Con el Solomon Familia Poned Solomon en Youtube Me la gozo Con el Tecno También con el Raga Daba patadas A un balón Y me creía invencible No era clara Pero al campo amor Se empiezan pensando En empatar Ya están perdidos Son arena en Qatar Si despliego Mi arsenal Soy un gunner Si falla el primero Soy el nano Tengo mil planes También pa luego Es en la boca MG Mafia Con oponente No se choca Muy bien Seguimos bumpeando Esa mierda De ese Cemo Guante Primer Dan Danciani Gua guan Por cierto Hablando de bumpeando Música del Peque Y tal Una de las De las cosas Que más me gusta Lo comenté También hace Otra vez Tengo unos colegas Es cuando la peña Artistas que te gustan Por ejemplo Puede ser el Peque Hace poco lo hizo La MC Con una playlist Inspo De Memo con Dios Y es que el Peque Yo tengo por aquí Guardada En mi Spotify Ahora la voy a encontrar Mira no Pues si la he encontrado El Peque en su día Puso una playlist Pública De cuando era pequeño De lo que escuchaba Y tal Estas cosas me flipan Tío El de escuchar Música Que te recomienden Música Directamente Porque al final A un artista Es complica conocerle En plan rollo No tenemos nada que ver Cada uno hace sus movidas Cada uno tiene sus amistades Y como que no te puedes Sentar con él A charlar Y yo que sé tío Y decir vale pues Que escuchabas tú De pequeño O que música te gusta O que tal Entonces esta es buena oportunidad Cuando la peña pone Este tipo de música Este tipo de playlist El sentarte tú en tu casa Y decir pues Cuáles son los Cuáles son los referentes Cuáles son las inspiraciones Del Peque tío Joder porque si te gusta el artista Pues yo creo que es Algo obligatorio ¿No? Escuchar un poquito de eso Y Y me la he escuchado Alguna vez Hay temas aquí Que conozco Obviamente Del Log Agua Tofar Mucha pedida Que conozco aquí En Guaysalá Cinco Por cierto También está también Por ahí Pero otras tantas Que no Pues por ejemplo Este colero Pues nunca la he escuchado En mi vida Me siento Me la pongo ¿Sabes? Marlon Brando Rap Historia Uff Histórico Venga va Seguimos familia Mierda Lo de los FIFA Points Me parece la estafa Más normalizada Más normalizada del mundo Lo de los FIFA Points Los sobres Me parece la estafa Más normalizada del mundo De verdad está vergonzoso Me gasto el dinero en comer No en tiza En gasofa No en sobres del FIFA No quiero méritos Ni copas con medidor Persigo ceros Como ese amigo repetidor Paz para mi Brokies en Lega Para mi Driver No te hablo de SEGA Hablan y hablan Pero nadie les investigó Tú solo pinchas Porque tu hermano es diabético Retomo planes Ahora que hay llaves Un trabajo nuevo Y los pongo a ver fractales Los niños de mi barrio Siempre piden más Yo solo vengo a liderar Para que ya nunca nos miren mal Hola Seguimos pico y pala Queda nada para el mineral De pedirlo a general De pedirlo a general Y de pedirlo a general Bien Bien Peque Bien Somos rapados Pero nunca del frente ¿No? Ok Bueno Esta canción familia No vamos a parar ¿Vale? No vamos a O sea ya Tenéis la reacción en el canal Hace Justo hace dos semanas Que es cuando dije también Que yo creo que salía el álbum Ya de ya Pues mira De hecho Creo que el El Alex Del pasado El Alex del pasado Literalmente Acertó ¿No? En plan Yo me pongo aquí Del álbum Así que No me parece ninguna locura Decir Que en dos semanas Tenemos fecha del álbum Ándalo Seguramente La anuncia semana que viene En caso de que no Pues yo creo que esto ya se puede ir Para septiembre O tu Ándalo Tío Ándalo Ándalo Vale Familia Temón Me gustó mucho la verdad Lo he escuchado bastante Estas semanas Lo he escuchado bastante Temón Y el vídeo histórico Y el vídeo histórico También Muy bien No vamos a decir nada Familia La espalda Y en la calle Abierto en banda Por si había que correr Y con la ropa rota Son guanda Siempre con el run run Repeto dinero O detrás de la barra Como un hostelero Lo hago por pack Por notorio Por ivory Primo saca trucos Del bolsillo Pero no es Doraemon Y Sigo faltando a misa Sigo enfocado en ser risa Que hubo parceros Isas O si me voy mañana Solo quiero risas Antes que mi hijo Después de mi vieja Y Todos son ciclos No pasen la tuerca Llegar al rayo Y retirarme en el orca No soy Maldini Pero en vídeos Tengo más de un tera Soy el peker Que pichó el balón Con la puntera Mi hermano es Robert Pero si hay problemas No usa la cabeza Es Argent Robert Para mis rovers Undercover Solo fue por comer Perdóname vieja Por no ver Soy ceniza En una lata de Fanta La cara de un niño Viendo a Santa Ahora soy tu amigo En un colega Que caña Vaya vídeo también Que guapo En el norte Soy ganda Wallace con la caña Juego pa que combine Bumpeando Crosslinen Ando de ley Kid No estoy pa' juegos Solo business Como Lakey Antes de estar money making Con el rap Ya había booty shaking Semi imperio ladrillo A ladrillo Brick a brick Y mira mis estafes Siento bar Puesto de Ritalin Soy la ansiedad De ser soldado Soy su PTSD A extorsionar paletos Me dedico EPMD Bobby M Black Superman Back again Batman again Estoy en el trap Pa' crecer Quedo con la Gina Y con el sas Y voy al taller Alguno hace casi Olvida que era un fan Hasta ayer Te dije que eran cuatro Pero ansío más Ahora racks ansío más Negro packs Ya no fío más Somos familia Somos los sopranos hermanos Los serranos hermanos Estamos todos puestos Para el lío man Voy al natural Como tego Soy Arda Turam Solo con el bardo Entrando al hospital Kingpin Dreamteam Si vengo con Alex Metiendo bolas En los hoyos Como ese Volkswagen Píllame en el beat boy Me han entrado Cinco mil hoy Si te veo en el party Ni voy Aquí todos somos Big boys Y ellos Big noise En cada episodio José Damos Como Big noise En mi libro es temor Familia La verdad En mi libro es temor Para que no entienda esto Lo hago porque no quiero Quiero escucharme el álbum De principio a fin Aunque ya hemos escuchado Haber razonado a esto Hace dos semanas La idea Es escuchar todo El álbum de principio De fin Vale El siguiente es Alzheimer Eh Mira He leído cosas muy buenas De este tema también De lo poco que he leído En Whatsapp y tal Han puesto Veras veces que este tema Es muy bueno Gese da O Mira El Gese Me parece De los mejores productores De los últimos años Aquí en España Y Ha sacado para los proyectos El último con ¿Cómo se llamaba? ICB Creo que se llamaba No me ha gustado mucho No me ha gustado mucho Sinceramente No es un proyecto Que me haya gustado Pero Jose Es un trabajazo La verdad Que el Gese Rapeado también Mola mucho Es un duro Y sabe de menos Una promo de Gese La verdad En un tema del Peke y el Ergo Bueno Esta vez del Peke Me la estoy hablando De Peke y Ergo Pero esto es del Peke Tío Ya Déjate de Ergo Ergo está en dos temas Creo Está por ahí abajo Y en el anterior ¿Cómo así? Esto pa' cuando tenga Alzheimer Saber que era más rojo Que Darth Vader Hay fotos del Ryber En salas con mil o con veinte He cantado en un desierto Y he fumado en el Teide Nosotros juntos Fuimos el agua y el aceite Esto quizás estaba escrito Primo y yo era Nas Normal que piensen Que soy Guti Si tome el Adán Mi hermano siempre brillo Y por eso le llamo San Me hacía tofana Aquí nadie te regala na Sigo siendo un niño Marcando entre vados Qué pesados Con que justifique los pagos Paso los domingos con madre Las T en ellas son buenas Pero la Gucci mola más del madre Es gratificante cumplir el camino Cinco años después Abrazo al Pinto Bro, lo conseguimos Que se Bob y yo Es pan y de firme Vaya, qué vitón Las T en ellas son buenas Pero la Gucci mola más del madre Es gratificante cumplir el camino Cinco años después Abrazo al Pinto Bro, lo conseguimos Que se Bob y yo Es pan y de firme La confianza cuando acaba No tiene refil En un banco sentado El barrio parece el Senado Está a la mitad de imputados Todo fue fruto de la afición No había amor Solo palabras Y los libros eran decorados Niños con huevas de oro Esto parece Quidditch Vuelta al teatro de los sueños Neymar y Abiric 1-3-1-2 Al tonto no le dije el trato Si quieres algo Pregúntale a Siri Gracias Breco Por llenar de aire mis aires Max De nada hermano Yo soy otro peoriano más Para mi madre un altar Y algo no lealtad 3-4-1 para el mundo Worldwide Hoy represento a la generación del juzgado De como niños Pasan de cromos a los cromados No son la prensa Pero esa campa está derrobado Le robó el Yosu Y detrás suya a sus dos hermanos Hoy agradezco a la FAMI Por mantenerse en el tatami Por apoyar en la movida Sin haber ver Cami Un beso a Ladri Con ocho ya perdió a su padre Pero tiró pa'lante En ti dejó su arte Noches en el puto barrio Los metales Presanghen Queriendo ver el mundo Arder con mis chavales En el norte de Londres Guardianes Rod y hermano Apuesta por tu mierda Porque tú lo vales A mi hermano Alex Tanto conocimiento Y aún no sé Como te cabe Barre Cuando pueda Te compro un chalet En el pueblo más recóndito Para que te puedas perder Lourdes es amor real Solo hace falta verla Hemos pasado de comer Pasta a hacerla Puedo decir que me he quedado Conforme recuerda el nombre Poca estatura Corazón enorme Gracias Breco por llenar ¡Qué temón! ¡Qué temón! ¡Guau! Creo que es... Aún faltan temas, eh, tío Pero creo que es complicado Que haya un tema mejor que este, tío Qué bonito también Es precioso, tío Es un tema muy bonito, eh Hemos pasado de comer Pasta a hacerla Puedo decir que me he quedado Conforme recuerda el nombre Y encima el beat encaja A la perfección Con lo que dice, tío Le da como ese toque Nostálgico bonito, tío La estatura Corazón enorme Gracias Breco Por llenar de aire En mis airmax No hay nada hermano Yo soy otro brego Ya no más Para mi madre Una altad Y a su no lealtad The three for one Para el mundo ¡Golva! ¡Qué temón, tío! Por cierto No hemos hablado de los visualizers Luego enviaremos créditos, ¿vale? Luego enviaremos Créditos de De quien ha trabajado y tal Pero Pero muy guapo Los visualizers Son muy simples La verdad Con un concepto claro, ¿no? Napoleón La Play 1 Cerebro Bien Oye De momento Muy bien el proyecto Muy bien De momento La verdad Vale Se viene Temita D Con el Helio Sí Producido por Dano Joder De Big Three Y vamos Ok Ok Romper cuellos, ¿no? Yo tofana Bobby Si yo no pensé que me shit like that Was mad, D Yeah Sigo poniendo agua a hervir Con fuego del butano El barrio está en mí Como ese rap dentro del Dano Bajar a por el pan Es ver algún yayo sentado Te hablo de calle Getaria Ni de coñas de Ponzano Bocatas del Tomás Arby cuando termina Jugar donde la alzó La estadio Campo de minas Pasar por la meseta Y encontrarte una manifa Arturo Pajuelo garantiza Siempre un barrio antifa Antes de Cool G De los flows y el G Sabes lo que había No había Gucci Había good gear Volver de moco Y pillar churros En las Deva Desde el Soco Si esto apretados En un coche con jebas En mi comedor Arroz con pollo No risotto En mi equipo Sufi, moja Ni Kiko, ni Koto Papá son niños Jugando al balón En la favela Un día cualquiera Dile pequeño Por la Rafaela Ando por Villaverde Y sirenas Cantando Qué liada Esto parece la Iliada Esta noche soy Diana Voy a contar A cualquiera Dile pequeño Por la Rafaela Ando por Villaverde Y sirenas Cantando Qué liada Esto parece la Iliada Esta noche soy Diana Voy a contar Tu mal sueño Como Triana Neno No dejan de pararme Caps Como pisando el freno Me paran sin motivos Dicen que roba La tienda De Juana Que lleva Como 20 años Estando abierta Un par de blacks De 1.90 De misión Y encajo en la descripción Pero mi coartada Está resuelta Aún no me he dado Ni cuenta Llegan dos colombos Y el por lo que estoy fumando De prisa Lo escondo hondo Que si llevo algo encima Que pueda comprometerme Que me va a buscar igual Y si lo bebo ya joderme Tienen que buscar debajo Que hagan su trabajo El munipa va de horario Solamente por un plajo Todos los días El tío alto ¿No? El tío alto ¿No? El tío alto ¿No? El tío alto Los miembros de los Didi CNK letras en graffiti Mi cadena de oro Con mi Nefertiti Mi perrita Harlen Achantando a todos los chichis Y las bichis En esta área Intocables como la vivienda Falsos bros Se nos separan Como con spray pimienta Veo mangantes En el parque del mínimo Y visualizo un beneficio máximo Muchísimo Que siempre lleves 10 Y juegues la bombonera O veas la nevera Full y llena la cartera Aunque por hacer money Ya te creas el más fiera Tu suerte se puede virar Un día cualquiera Aunque siempre lleves 10 Y juegues la bombonera O veas la nevera Full y llena la cartera Aunque por hacer money Ya te creas el más fiera Tu suerte se puede virar Un día cualquiera Este es mol Este es mol Este es mol El puto gana está en muchas, eh También le han tirado en el bajo y tal, tío Que guapo ese tema, eh De romper cuello, eh, literal Vale, Wanted Mag Producido por Tensei One Bien Producido por Tensei One Muro nuevo en el Wanda El Google Maps del CAIS está plagado de puntos rojos Asumo que hoy la noche es larga, abro los putos ojos El beat está detrás, dice que somos malos socios Y que va a tocar pedir el día por asuntos propios No paran dos secretas desde un frío Que si locos es una crew y claro yo me río Recién cobraos podemos comprar en writers La precisión la natural de un sniper Paseo aquí, las veo CMKs y TLKs Esta es para pedir que se tiene la fisis Demone Saludos al rey en las alturas Yo solo soy un narra Aquí harán mil referencias guapísimas Saludos al rey en las alturas Yo solo soy un narrador Historias de chapa y pintura No sé quién es, eh El afeite de los fijo, ¿no? O sea, estoy ready que se acaba de ir el secret, tío Tú dime, tú dime, a ver Hermano, te meto en chacabas en el chivato, ¿no? OFC, original front caravan Porque mucha gente no cae en lo que es UFC Entonces ahí, ¿de qué pensar? Kais, UFC, original front caravan Un abracito, ¿vale? Un amor para ti, Peque Que no pare la movida Aquí tu hamburguesa de confianza Nos vemos por las alturas, mi niño, mi niño ¿Qué dicen, Peque, hermano? Soy el moncho Un saludito desde los barrios Calucho y Carabanchel Sigue representando en el rap de Madrid Sur Como la C6 Un saludito para mi hermano, Peque Aquí es Max47 Representando al Corcon Yo sé, Peque, ahí Un saludo desde Burgos Burgos en el mapa Víctor Ruti Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pues, desde Moratalaz Manteniendo ácida la capital Un saludito para mi hermano, el Peque Aquí la Sina Representando Villaverde Un saludo para mi hermano, el Peque ¿Qué pasa, Peque? Aquí, locos Mándote un saludito ¿Qué pasa, Peque? Siempre la movida del graffiti Un abrazo Hola, hola Para los grafiteros esto, ¿eh? Este es el Artupa Incident Un poco, ¿no? ¿O qué? Ya, estoy bumplando muchísimo el tema del... Mira, obviamente, ismos legendario El hombre de Cepérez de Ose Ríe Es un álbum que me gusta Pero tampoco creéis que me parece... No sé No lo he quemado tampoco mucho Estoy últimamente muchísimo con esto, tíos Pero muchísimo, muchísimo Una obsesión enfermiza, tío Una obsesión enfermiza, tío Siempre quise y no lo puedo ver Es triste No, vale Simplemente Simplemente Nos vamos a sentar Así Tranquilamente, tíos Nos vamos a sentar, tío Vamos a darle al play 20 segundos nada más Y ya, ¿vale? Y ya Ahora seguimos, ¿eh? Ahora seguimos Estoy osyendo Histórico, tío Este en la Puede llamarme Cooper Pues eso Con la verdad no estoy Con Ismo Vuelvo de vez en cuando Y el álbum de Cepérez de Ose Ríe Pues también No mucho como No tanto como Ismo Pero bien Y me apetece un timete con el nano La verdad, ¿eh? Del Peque Golpes bajos No mires a los ojos de la gente Recuerda el dolor que trajo Ponían aluminio en alguna bolsa Yo me compraba alguna cosa Ahora Prada en una rosa La piel de serpiente En los ojos del yacaré De placas en árabe A placas en la pared Económicamente Mi mejor año Personalmente Mi peor año Perdón Sabía que iba a hacer eso, ¿eh? Lo sabía Lo sabía Cien por cien O sea, igual te puede ir muy bien En lo económico Pero es lo que dicen, ¿no? El eterno Yo creo que no es ningún debate Creo que es una realidad Lo de que el dinero No da la felicidad y tal Pues un poco así, ¿no? La verdad es mi peor año Perdóname si te he hecho daño Dicen que el amor Todo locura Pero en el amor Todo locura El chándal va con elástico Colgore con cordura La cosa estaba bonita Y luego se tornó oscura Imagínate Veo mi futuro Y no es en los pozos de mi café Quise cambiarlo No pensaba que te volvería a ver Mañanas frías de marzo Pisando la línea descalzo Vida de escarzo Nuestro balón es mi casa Llevando el dinero a casa Tenemos todo Y son bandejas paisa Madrid, Queens, Moro Bajando a pillar al moro Con 10 euros ¿Cómo se nota la prueba del Dano, eh, tío? ¿Cómo se nota la prueba del Dano? Yo, en términos de producción Bueno, ya no tengo ni puta idea La verdad Así que es verdad que Últimamente me estoy informando más y tal Sobre todo para que los vídeos tengan más No sé Más contenido Y hablar con más propiedad De ese tipo de cosas Pero tiene algo Los productos del Dano Que se nota que son suyas, eh, tío Único, eh Madrid, Queens, Moro Bajando a pillar al moro Con 10 euros bajo la carcasa Niños con balones mi casa Llevando el dinero a casa Tenemos todos Son bandejas paisa Street, Twins Madrid, Queens, Moro Bajando a pillar al moro Con 10 euros bajo la carcasa ¿Qué pasará mañana? Dijo José Luis Perales Alguno que vino de Ron Y acabó en Celades Una pantalla que te dicta Cuánto vales Subnormales Miedo y asco Las redes sociales Gracias a Dios Se está acercando el momento Yo, yo estoy Yo, de verdad Ha llegado un punto en el que Tampoco voy a hablar aquí De mi vida personal Y dar aquí una yapeada histórica Pero ya ha llegado un punto En el que Hostia, está la polla, tío Yo creo que este Me he propuesto este mes de junio Quitarme todas las putas redes sociales Menos Perrera Que va a ser entrar Promocionar los vídeos O repostar algo Y ya Esta está la polla, tío Y no me quito el WhatsApp Pues por familia Con mi abuelo Y ya Miedo y asco Las redes sociales Gracias a Dios Se está acercando el momento Somos héroes de Marvel Alejandro y Roberto Toretto y Brian Arrocito en la playa Sigo con el golfito Pero he subido una talla Bodybags en el suelo Tu novio pone el precinto Asco pa'l soferdos Que comparto con Informadores Deja a ese chaval que pinte Con Dano en el estudio Temperame junto a Quinte Comida para el alma Somos leyendas en las calles Como Ejilas Como Rossi de Palma Madrid la capi Viviendo del trapis Hagando copas del beat Pa' que mis primos beban gratis Niños con balones Mi casa Llevando el dinero a casa Tenemos todos Son bandejas paisa Street dreams Madrid Queensboro Bajando a pillar al moro Con diez euros bajo la carcasa Niños con balones Mi casa Llevando el dinero a casa Tenemos todos Son bandejas paisa Street dreams Madrid Queensboro Bajando a pillar al moro Con diez euros bajo la carcasa De mitad Que deseo mis niños en los parques, en las calles, viviendo Street Dream, soñando todo el puto rato. Mi gente en Vallecas, Villaverde, yo, Ura, Parre, mi gente en Leganés. Esto es demasiado bonito para dejarlo así. Espera, espera, Dano. Ya nada es en serio, Bobby, tú déjalo estar. Nada que demostrar, estamos donde teníamos que estar. Estamos en el Ibis, vamos para el Eurostar. Esto me lo he escrito en un hostal. Fui hormiga, fui oveja, fui toro. Fui corista y guardián de mi coro. Visión túnel, el final está llegando. Los sueños de Nassir hoy los cumple Alejandro. What? De mitad. Qué guapo, la verdad. Oye, el dólar, familia. Dólar. Dólar es un artista. Sí es verdad que en sus proyectos así como a solas, no lo quemo mucho. Mira, yo el dólar lo descubrí aquí. A ver si... Hostia, esto igual a alguno le va a traer buen recuerdo, eh. Esto igual a alguien le va a traer buen recuerdo, tío. Allá va. Pues lo descubrí aquí y luego le empecé a catar, por ejemplo, este me parece histórico, este Basso de Madrid, que por cierto, no se hacen ya, creo, este tipo de... Este proyecto no existe ya. Muy bueno el dólar. Y sí es verdad que para mí el dólar es un artista de colaboraciones. Y también hago otro tema, pero por ejemplo, las que tiene con el Red Swing me parecen increíbles. Y siempre que le veo en colabos, pues me llama la atención. Pero sí es cierto que como tal en solitario, yo no sé qué proyectos he sacado así últimamente. Me pasaron hace poco el último álbum. Me lo mandaron la esta de prensa y... ¿Qué me mandaron entonces? Me lo mandaron algo del dólar. No era un EP. No era este EP. No me acuerdo cuál era. Pero bueno, lo he dicho. Que es un artista que me gusta mucho en colabos y cuando he visto que el PQ se agarraba un tema con... Mira, con el GoPro también. Hostia. No me ha decatado. Pues me llama mucho la atención. Y encima produció otra vez por Adri, por Adense. Es que lo he dicho, lo de Adense, tío. Dos cabidas. Yo espero un estribillo legendario del dólar, eh. La verdad. Más cantadito y tal, eh. Sí. Ya veréis, eh. Sí, 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 sí. Tío, es que el Adense es jodidamente bueno, tío. Oh, oh, oh. Eh, eh. Eh, eh. Yeah. Reconozco cada ciudad por el graffiti local. Veo pompas del negro por Valencia. FI por la ciudad con Dal. Cómo se las gastaba el chaval. A las dos escuelas ya iban coche Sacó la pasta del chocar Su primo no es mecánico Pero ya sabe si son chapas por las luces del tráfico Compartieron merca y el hombro arrimó Ahora fuman juntos gelato no haribo Big panel boarding Madre mía la dense, tío Madre mía la dense, tío Compartieron merca y el hombro arrimó Ahora fuman juntos gelato no haribo Big panel boarding partiendo el terror Y ahora amo bueno repartiendo en C-Walk Tanta me hago dólar, va Tanta me hago dólar, tío Eso es Y ahora claro que te haré Si es chivato lo hablaré con lo mío Pa' que se entere to' los barrios Vengo con el flow de antes pero mi puta es nueva Hay muni pasa adelante así que la ruta es nueva Mi hermano no tributa pero su viruta es nueva Su casa impoluta ya ha buscado una nueva Hago raps pa' cobrar mazo cheese Como mac and cheese Parto packs de hachís negro plis Y me llama yo te caigo en un plis Escribo mis pensamientos y hago más Gasto fast Tu bif es mi bif estamos juntos Gozando aguantanatorios velando difuntos Vengo de estar todo broke Hay que estar en la barra y se dan malas tíos Esa sí Fast Tu bif es mi bif estamos juntos Gozando aguantanatorios velando difuntos Vengo de estar todo broke Y ahora por show veo 5.000 Le doy patas al blond como un hit monly Babilón me quiere en fila pero que va loco Ceno caro pero al final vuelvo al que va loco Escribí a mi shit para escapar de la tienda Y ahora solo pienso en que no me jodas 100 Una vez más me pregunté Si hay alguien más mirándome No lo tome personal Buscarse el pan es lo normal Cuántas veces me juré Muchos sabios ya no sé Le canto al barrio la verdad Soy un buscadín Una vez más me pregunté Si hay alguien más mirándome No lo tome Mi fit favorito del álbum Quitando el gopro Que no lo cuento como fit como tal Que es un fit pero bueno Ya entendéis que siempre El gopro y el pequeño Pues como que los tengo muy Muy unidos Pero así de los fits Mi favorito Que guapo tío Un dólar No lo tome personal Buscarse el pan es lo normal Cuántas veces me juré Muchos sabios ya no sé Le canto al barrio la verdad Soy un buscadín Qué temor Qué temor Mi favorita Segunda favorita Junto a Alzheimer Mi segunda favorita tío Oye pues ya me has llegado al final Familia A Peke El que da el hombre al proyecto Tiene pinta de Temita personal Así Por cierto La foto Justo Hemos mirado antes Es de la playlist Justo Sí Vale Último temita familia De momento Ahora hablaremos Quedados hasta el final Ahora hablamos ¿Vale? Marley San Un tipo pequeño Una vida en páginas Ok Yeah M Yeah Once a Once a Once again Yeah 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 Deje de estudiar por un laburo Dirtimoni en Isla Azul Lopa del surf Típico chaval de Madrid Sur Empatizan por mi forma de ser Has de saber Esto ha llegado hasta aquí Pero empezó en urgente Hoy estoy en Orcasita Mañana por Baires Fuimos a la ciudad Nunca a los frailes Creí en Susana En el M y el Truli Le quisieron pagar con Googlings Algo de Publi Sus pedidos en el tiempo Melachi Lida MG Gregorian Mafia Roberto y Lucien Gracias por el cariño dado Me hiciste y debutar Y me enseñasteis que no Siempre hay que gustar Tu estás pegado Que te cagas Y te follas pibones Pero Pero no has hablado de rap con Etone Toma Ala Chulo que es un chulo tío MG Gregorian Mafia Roberto y Lucien Gracias por el cariño Si que estás ahí en Superpegao Ultrafamoso Estás en el reservado de la sala Soko Solo de rap con Etone Duro Y me enseñasteis que no Siempre hay que gustar Tu estás pegado Que te cagas Y te follas pibones Pero no has hablado de rap con Etone Gente noble como el Gese Peleas en los bajos de Orense No eres recto Si te doblas como un ADS Todo en regla Pero quiero cinco más En San Cristóbal Por estar dos días sin tomar Puntos en la buena Manos con jena Ahora estamos en tu cara Somos John Cena En mi primer concierto Me quedé sin voz A los tres meses Me quedé sin voz Esto es todo por el tap Bien También tenía una parecida También, ¿no? Cuando llegó Cuando dejó el curro He hecho una lágrima, creo No sé en qué tema era No sé en qué tema era, tío No me acuerdo Pero tenía una parecida, ¿no? Como que dejó de currar pronto Hombre, esta peña está Joder Ya con Con lo del verano pasado Toda la gira que hacían en verano Y tal Madre mía, tío Encima esta peña Te llena todas las alas, ¿eh? Del tour, básicamente Milba estaba apetado también En mi primer concierto Me quedé sin voz A los tres meses Me quedé sin voz Esto es todo por el tau Por los golpes que nos han dado Sin bucal Sin ventrales Ni paus De todos se sacan Pero Pero tenemos salud Un trago al sueno Por los que están En el ataúd Antros de tecno Son la peli de Blade Tengo un ángel Como Tego Como Bárbara Rey ¿Ok? No sé por dónde se ha quedado Que Ha salido el mejor de todos No sé por qué Porque al final Lo has hecho a tu modo Lo has hecho a tu modo Ah Rabes en polígono Resina Comiendo bien de grave Entre piezas del tatu Y la china Nos dejó la guille Nos dejó la llina Ahora sois para siempre Estáis en una letra mía Bonito Lo bonito Con los timocratis A fondo perdido Y eso que fondo poco Porque nunca he cogido No trateis mal A vuestros padres Saca la escobilla Solo sois niños Pienso en haceros papilla Tan labra tu futuro Como tú Has querido Y no te enseña a nadie Que es lo que más Me ha sorprendido No sé Es increíble Ahí va Que te vas a dar Hijo de mi vida Entonces Disfruta Y Al igual que has tenido cabeza Toda tu vida Te lo invierte Eso mola tío Al Peque se le ve un tío Bien Sabes No se le ve un flipado Ni nada por el estilo Yo Todo el feedback que he podido recibir De él Pues eso Gente igual que me ha hablado de él O lo que se ve por redes A él Que es lo que se ve por redes Que Por redes es todo bien bonito Y luego tal Pero bueno En principio Joder Parece un tío De puta madre La verdad El Peque Para tu vida Te lo invierte Que disfrute Ya está Eso es La vida está muy chunga Guárdatelo Invierte Que vas a hacer mucho más dinero Vas a ser mucho más famoso Y Cabeza Cabeza Oye familia Hasta aquí Peque El álbum de Il Pequeño Pequeño Este tuve un corazón enorme Me ha gustado Bastante La verdad En general Quizás El tema que menos me puede llamar Es Wanted Mag Porque igual no es mi tipo de No va para mí esta canción Pero Proemas Muy bien Muy bien Sobre todo Alzheimer Buscavidas Son así las que más me ha gustado Pero creo que mantiene bastante el nivel Lo que decía Yo creo que Hablamos al principio De lo que ponía el COSPA ¿No? En Twitter Que se le ve más maduro y tal Y yo creo que es literal Tío La verdad Lo que dice y tal Se le ve mucho más maduro También es que han Han vivido ya muchas cosas esta gente ¿No? Tanto el Peque como el Ergo Han petado que flipas también en España Y es buen trabajo Tío La verdad Yo creo que Estoy algo contento De la reacción La verdad Es algo Con ganas de De cerrar reacción Y Meterme en el spot Y darle otra vez ¿Sabes? Eso mola Es lo que pedía Y al final me lo han dado Ha cumplido Muy bien Muy bien La verdad Muy guapo Espero si vamos a darle la reacción Familia No sé que tal sale la reacción Espero que bien Y nada más Podéis seguirme Ya sabéis que un botín Como va la perra urbana El propósito de esto Es escuchar música Descubrir música Descubrir artistas Descubrir canciones Descubrir productores Por cierto Grabación, mezcla y arreglos Todo por Dano Mastering por Javier Roldón En Vacuum Studios Grabados 1239 En Sonido Muchacho Y BKK Studios 4568 Tema 7 Que creo que es el de Street Dreams Grabado en Mecen Edición Utopian Shots Santería Y Union Films Muy bien Lo que más me ha gustado Ha sido Las Produs La verdad Me mola que se junte Con gente diferente Estaba el Tensei Gese Persa Avense Bien Este último por Marley San Que no sé quién es La verdad Los demás sí que los tengo Bastante catados Y Y muy bien familia Poco más que decir Si os ha gustado el vídeo Pues dejad un like ahí Comentad Si os ha parecido el álbum Vuestra favorita Y nos vemos pronto Un besazo Chao